Enseguida, los habitantes extraterrestres del mar. A estos simpáticos mamíferos se les atribuyen historias de colaboración y ayuda a los seres humanos. Los delfines han sido utilizados en terapias con niños discapacitados y autistas. Los resultados han sido sorprendentes ya que se aseguran pueden detectar y corregir desequilibrios en la mente y cuerpos de los pacientes. Con sus capacidades sonoras realmente pueden ver dentro del cuerpo, pueden detectar problemas, desequilibrios en el campo de energía y utilizan emisiones de alta frecuencia para recuperar el equilibrio. Hay quienes aseguran que los delfines poseen un nivel de comunicación superior al del ser humano, pero además creen que su inteligencia se debe a fuerzas que no son de este mundo. Hay mucha información que indica que delfines y ballenas son originarios de Sirio. Algunos dicen que eran casi divinidades en Sirio y que vinieron a este planeta a colonizarlo y encargarse de él. Según esa postura, los delfines y ballenas tienen una misión de suma importancia para el hombre. Delfines y ballenas fueron enviados aquí a almacenar la historia del planeta, de los humanos, de delfines y ballenas y de todos los seres. Pero eso no es todo. Algunos investigadores aseguran que los delfines tienen habilidades asombrosas. Otra habilidad que tienen es el viaje interdimensional o intergaláctico. Supuestamente delfines y ballenas pueden asumir su cuerpo luminoso para viajar a cualquier parte de la galaxia o a la dimensión que deseen. Lejos de toda especulación, lo cierto es que varias eminencias científicas consideran a los delfines como un verdadero enigma. Incluso Carl Sagan ha señalado que tenemos viviendo en este planeta nuestro una inteligencia alienígena, extremadamente sensible y abierta que vive en las aguas. Por otro lado, hay quienes aseguran haber tenido extrañas experiencias con los delfines. Era bastante tarde cuando llegamos y no había nadie. Y, ah, subimos un poco la colina para ver la vista del océano. Bueno, hallaron el sitio perfecto y decidieron quedarse a pasar la noche. Estábamos tranquilos, charlando y contemplando el océano desde la montaña, cuando me pareció oír algo. ¿Oíste eso? Sí, creí que solo era yo la que oía ruidos. Está aumentando, ¿qué crees que sea? Ah, suena como delfines. ¿Delfines? Parecía que nos estaban hablando y querían decirnos algo, pero no sabíamos qué era entonces. Sí, yo me crié por aquí y esas cosas han pasado. La cosa más extraña que he visto sucedió. ¿Qué es eso? No lo sé. Vimos una inmensa bola de luz, roja y azul, y la luz se reflejaba encima del agua, justo donde se oían los delfines. ¿Qué es eso, Steve? Ah, ya no sé qué podrá ser. Y, bueno, al principio no creíamos lo que veíamos. Vámonos. Sí, vámonos de aquí. Teníamos mucho miedo, solamente podíamos ver aquello y luego, y luego nos entró pánico por lo que pasaba. Yo no sé, mucha gente cuenta historias extrañas y dicen que los delfines son seres de inteligencia superior. Señor, yo solo sé lo que vi. Son muchos los misterios que encierran los delfines. De hecho, se asegura que son muy similares al hombre. Hay muchas cosas nuestras que nos hacen más parecidos a los delfines que a los primates, nuestros supuestos ancestros. No tenemos pelo, transpiramos y sudamos, cosa que no hacen los primates. Tenemos una capa de grasa en el cuerpo. Hay muchas indicaciones de que hemos sido seres acuáticos alguna vez y podríamos tener un ancestro común con delfines y ballenas. No podemos negar que son muchos los misterios que existen alrededor de los delfines. En busca de lo desconocido, continuamente le mostraremos los avances y estudios que hay alrededor de estos mamíferos.